La Municipalidad de Patagones informa. Se reunió el Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat. El viernes 19 de agosto se concretó la quinta reunión de este año del Consejo Municipal de Vivienda y Hábitat. Fue coordinado por el Área Municipal de Hábitat y contó con la presencia del Secretario de Gobierno Daniel Paredes. En la ocasión se dio continuidad al proceso de participación en curso para la obtención de financiamiento para la línea Procrear 2, a asociaciones sindicales y cooperativas que lidera UDOCVA, nucleando distintas organizaciones y prestando asistencia técnica para la inscripción. Juegos nuevos en plazas de Carmen de Patagones. La Subsecretaría de Desarrollo Territorial, a través del Área de Espacios Verdes, concretó la instalación de juegos en distintos sectores de la ciudad. En los últimos días se colocaron en la Plaza Ituzahingó del barrio Vaperón y en inmediaciones del punto digital del barrio Villarrita. Asimismo, se hará lo propio en la Plaza René Favaloro del barrio 150 Viviendas. Movete Patagones se realizará una charla sobre hipertensión arterial en el Centro de Jubilados. A través del programa Movete Patagones, el Área de Salud realizará una charla sobre hipertensión arterial. Será el próximo miércoles 24 de agosto a las 16 horas en el Centro de Jubilados de Carmen de Patagones. Entre otros temas, se abordará de manera informal todo lo relacionado a la importancia de los controles, frecuencia cardíaca y tips a tener en cuenta para la prevención. La charla será breve, gratuita y abierta a todo el público. Gestión José Luis Sara Intendente